Tu amor llegó a mi vida Tu amor tan infinito Lo siento, te necesito tanto Mi Cristo, tu amor me está llenando A veces siento que estoy fallando Mi Cristo, y aun tú me estás amando Pues tú eres fiel Tu amor y poder Están junto a mí Llevándome al fin Tu amor llegó a mi vida Como un lindo rocío Y aunque no comprendía Tu amor tan infinito Lo siento, te necesito tanto Mi Cristo, tu amor me está llenando A veces siento que estoy fallando Mi Cristo, y aun tú me estás amando Pues tú eres fiel Tu amor y poder Están junto a mí Llevándome al fin Llevándome al fin Mi camino hacia tus pies Señor Llevándome al fin Llevándome al fin El día de la noche El día de la noche El día de la noche El día de la noche